Estamos yendo al in and out de Valencia Ah, queríais ir al in and out? Estoy yendo a un Foster, Hollywood, bro Estoy yendo a un 100 montaditos Ojalá ir a un 100 montaditos En realidad, uno de Estados Unidos va al 100 montaditos Para probar algo típico Comiendo toda la carta de 100 montaditos ¿Cuántos habrá? Más de 100, ¿no? No, 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 en la carta ¿Stick has ese vídeo? No, pero podría Podría, es un buen vídeo Y que saliese en toda la mesa llena de montaditos distintos Díselo Yucatán Pero sería espectacular, ¿eh? Yo quiero ese coche, tío ¿Se puede comprar? No creo Hubo una temporada, que me acuerdo que salían las noticias Que empezaron a haber coches vinilados con marcas Y les dejaban poner gasolina gratis Las gasolineras, tío ¿Tendrá Red Bull? Sí ¿Tú crees que esa lata está llena? Ojalá, abres de abajo y empiezas a salir, ¿sabes? Imagina tú, te vas a Barcelona Y vuelves con eso Me he comprado esto Mi nuevo coche ¿Por cuánto lo llevarías? Si te lo regalan, ¿lo llevas? Yo no llevo, es que me lo regalan No ¿No lo llevas? En Madrid ¿Por qué no? ¿Cuánto te tienen que pagar al mes para llevar ese coche? 2K ¿2K? ¿2.000 pavos al mes? Con la gasolina incluida Una gasolina Una gasolina Entonces no va Ahí está In and out Ah, pero bro, pero esto es la cola, ¿eh? No No, mis huevos que no Pero igual se puede aparcar, ¿no? Porque esto es el track Es decir, el coche a través Es, vámonos, va We made it Chuuu ¿Tú crees que hay gente dentro? No Todos están igual A Chipirón No es que sea este O sea, es una compañía que ha triunfado, podríamos decir La gasolina Que nada Aquí cada uno Que nada Se ríe, bro Lleva 20 horas con una putaca parada en la mano, joder Mira, es nuestra Vamos A ver si no me mata Vamos a pillar los tres lo mismo, yo creo, ¿eh? 3 double double Y 3 pink limonadina Dejame probar la limonada, a ver Le voy llevando cosas al clavero A ver si puedo llenar esto, chaval Buah, le voy a poner limon La llenaba en una hora y media, tío Esta está más buena Lleva limón Es lo mismo Y lo he hecho con más cariño ¿En todo este tiempo solo has cogido una más? Es que hay mucha gente ¿La has probado o no? Aún no ¿Quieres probarla en directo? Es que no quiero probarla así en pajita ¿Sabes? No, pero es que se la gana Ah, no, y ahí Está buena Qué caída libre, bro Míralo, míralo ¿Por qué no llevas la salsa, tío? Yo tenía que pedir ¿Cómo es la que se te voy a esa? Sí, te voy a la mía La mía es con ¿Cómo que es? ¿La tuya sin, la mía? Ah, y la tuya con Ah, vale, vale, me saqué tú la habías pedido No, le he dicho compas, sin para él Yo siento que los que Tenía que quitar el tomate El tomate no me demora ¿Sabes cuántas familias comen con eso, tío? Tres niños Llegó el momento ¿Quién prueba primero? Habla de tres Una, dos Es como una Big Mac mejorada, tío Por cinco pavos, valorala por cinco pavos Vamos, hermano No hablo Review del Dumas No talking, ASMR, burger in and out Me gusta que el pan está tostado Ya Por cinco pavos es una locura Te va a tocar ir a ti A poner las salsitas No la puede ser Sí, la puede ser Yo estoy protegiendo Disfruta de la burguesa Es una locura, ¿eh? Disfruta de la burguesa y pasa por ello Pero es salsa o hay botecitos Está buena, ¿eh? El queso está muy bueno He pillado algo del centro que me ha gustado Que flipas Pero las patatas llevan una salsa rosa, tío Y se la daban desde dentro ya, ¿eh? Una de fuera Las patatas son raras, ¿eh? Muy secas Muy blancas Está bien porque no se queda mucho aceite Está buena ¿Va, nota? Te la estoy gozando, ¿eh? Ven, un ocho Esto me gusta más, ya Está bueno, ¿eh? ¿Qué? ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Mira tu matillo Sí, mejor Prueba más cosas Mira, el bonito que sale, ¿eh? ¿Qué horas en España y cuánto hambre va a coger la gente? ¿Habéis comido algo que no sean hamburguesas? Aguitas Es verdad Los tacos, Daniel Buah, qué bueno de estar, de los tacos, tío Habéis ido en Chipotle ya ¿Has probado alguna vez? ¿De qué es? ¿De burritos? Diez de diez, ¿eh? Doscientos en caída libre Ah, qué bueno, tío ¿Por qué esta frase se ha quedado rollo? No lo sé Lo peor es que de aquí a tres semanas Va a ser doscientos en caída libre Que pasó en un directo con dos mil, tres mil personas O sea, tampoco es que no supiese todo En plan, no fue en el directo más visto Estaba reaccionando a descenso en nieve ¿Sabes? En plan, doscientas personas Ah, sí, un montón de personas Buah, ya hostias Pasó una bici Que iba sola Que iba follada Y pusieron la velocidad en un radar, ¿sabes? Y ponía 120 kilómetros por hora Y antes de que dije la velocidad, dije Buah, tío, esto es todo Este va a 120 mínimo Y dio 120 Y todo el chat Buah, bro, vaya crack Lo acertaste Y ahora siempre ponen Tú eres el que acertaste la velocidad a 120 Siempre, tío A veces me lo ponen en inglés Siempre en la cara Las patatas Yo prefiero las de McDonald's, por ejemplo Joder Pero tampoco están mal Son como menos grasientas Te falta sal Hay ahí, ¿eh? Buah, tío Un sombrerito, tío Para miniatura La felicidad de un niño O un vídeo viral No Hay prioridades Niveles en la vida ¿Qué quiere ver con los putos hielos, eh? Falta la pajita Ponte la sin, si no El hielo va a garte, ¿eh? Lo mío, lo mío Está súper concentrado Tío Espera, espera ¿Cómo se llamaría en tus parces? Hijo de puta Misógenes Imagínate que una IA pudiera hacer una persona media al crear un NPC medio físicamente de lo que es el streamer, o sea, el viewer medio de un streamer, tío ¿Cómo sería cada uno? En plan, y que cada uno tuviese uno, en plan, Juan tiene uno, es como ese tipo, Auronplay tiene uno Sería muy clave, eh Auronplay serían niños, niñas Niño peruano O sea, tu viewer promedio No tengo ni idea El tuyo sería algo rollo, rollo Giorgio con 17 años Con el pelo pintado, ¿sabes? De asco De asco Tela, eh De Jorge Giorgio, ahora mismo ¿De acuerdo? Que abra directo y se meta, ¿sabes? Ahora Un, un bro, un excremento humano, tío Ya sé quién es Un Pablo Sí Sí ¿Quién ibas a decir? El Este que tiene fiestas allí en Madrid siempre, tío Es muy famoso El, 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 el Sandro, tío El Sandro Mendo El Sandro, el Sandro El Sandro conocido en todo el mundo, eh Hubo un día que me pusieron un comentario de un vídeo, no sé por qué, Sandro Mendo Y yo expliqué Pero, bro, llévate dos al menos Bueno, adiós In a note Sale, sale Salen dos Me atraganto con una patata Bueno, mira lo que faltaba El chat que parece el Corán ¿Qué dices? Madre mía, bro ¿Por qué? No sé El, 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 el El copy-paste más raro ¿Quieres ir delante, bro?